¡Ahí! ¡Sí! ¡Está perfecto! Este sábado 1 de junio, el cartel de Canal 13 te invita a la premier de la película colombiana El Control, de Dago García, dirigida por Felipe Dotez. ¿Cuál es el nombre del inventor de la tabla periódica? Escríbenos a arroba canal 13, al numeral me gusta del 13, y cuéntanos cuál es el nombre de tus tres presentadores favoritos del canal. Podrás ganar pases dobles y estar en primera fila, porque los mejores eventos los tiene para ti Canal 13.